Por lo que se puede apreciar, la actual administración pública está empeñada en lograr cada día que la niñez y juventud se alejen del mundo de las drogas. Pero tenemos que entender que nuestra juventud también está segmentada. Hay jóvenes de diferentes estratos sociales y tenemos que llegarles de diferente manera a cada uno de ellos. Los jóvenes con menos oportunidades son los que paran siendo víctimas de las drogas y paran siendo víctimas también de las maras, porque los captan y después los involucran en temas de criminalidad. Y por eso los vamos a atacar de diferente manera. Entre el tema de los jóvenes protagonistas, que es los fines de semana, y específicamente estamos llegando a la gente de barrios, colonias. Ahí lo que queremos es otra cosa, trabajar también.